Ecuador, la situación sigue de mal y peor. Mayra Salazar, quien ocupaba un cargo en la Judicatura, está en el ojo del huracán. Tras revelaciones que la vinculan con actividades poco éticas y potencialmente ilegales. No solo se le acusa de haber utilizado su posición para colaborar en campañas electorales, lo cual ya constituye una falta grave al deber de imparcialidad y neutralidad, esperando de un funcionario judicial, sino que también se le señala de haber actuado como intermediaria entre clientes y damas de compañía, algunas de las cuales estarían relacionadas con el mundo de la TVI. Estas acusaciones ponen en tela de juicio la integridad y la ética profesional de Salazar, así como las de las instituciones a las que estuvo vinculada. Esto sí que da asco. Y da asco mirar hasta cuándo en el Ecuador se siguen dando este tipo de situaciones que obviamente lo único que nos hacen es pensar que este país está en la misma, que este país ya no sirve, que este país ya no sirve cuatro millones de años. Que este país hay que hacer una reingeniería. Vamos a mirar un reportaje que hiciera, que coavisa sobre este tema. Otra vez una conversación revela las gestiones que cumplía Mayra Salazar en favor de amigos, mientras formaba parte de la Corte Provincial del Guayas. Una de ellas extraída de su celular, muestra que Salazar llegó a intermediar entre clientes y damas de compañía, vinculada, según se evidencia en las conversaciones, a la televisión. En octubre de 2023, Salazar conversa por WhatsApp con el usuario Katerin, pues había un interesado. Hola nena, consulta, ¿tienes alguna chica de TV? Hola amor, actualmente déjame preguntar, porque ahora como están hechas las dignas. Sí, creo que todas andan así. ¿Qué triple A tiene ahorita? Ya te mando bebé. Yapi. Katerin le comparte una lista de fotografías, donde se puede observar a al menos una decena de mujeres. Poca ropa, mucha piel, un verdadero catálogo a consideración del cliente. Salazar envía las fotografías y su amigo muestra interés por un par de ellas. Pide enviar otras fotos, quiere ver más, se consultan precios. El amigo no es identificado en las conversaciones reveladas por Fiscalía, sobre quien, en funciones en la Corte Provincial del Guayas, literalmente cumplía encargos de todo tipo. Y entonces, ¿de qué hablamos? Este escándalo plantea serias preocupaciones sobre la conducta de quienes están encargados de administrar justicia y de mantener la rectitud en el ámbito político. No se está haciendo nada en eso. La presunta doble vida de Salazar, dedicándose a actividades que dejan mucho que decir, pues demuestra de que el país está podrido. Imagínense ustedes, ¿eh? Tener aquello, eso sí es grave. Yo diría que extremadamente grave, cuantos días. Ecuadorianos, ya la situación se viene de mal en peor cuando vemos que esta mujer se le pedía, mándame tres señoritas presentadoras de TV o de lo que sea, o de televisión, o artistas, y si valen 700. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando, ecuatorianos? ¿Hacia dónde estamos degradados todos? Este reportaje no demuestra otra cosa, sino aquello que siempre decimos en Hechos Ecuador, que la calidad humana y la calidad moral está por los pisos, está por el suelo. La sociedad espera que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas ejemplares para prevenir que situaciones similares se repitan. Ahora, situaciones como esta no tienen que repetirse nunca más. Ahora, no solo se le acusa de haber utilizado su posición para colaborar en campañas electorales, ese ya es un delito, sino también en trata, porque eso es trata, como sea, te llevo y te doy. Esta situación va de mal en peor, ecuatorianos. Esperemos que esto cambie, porque todo huele a pus. Qué lástima que tengamos que decir, pero todo huele a pus, querido Ecuador.